Hola, buenas noches, Lee. Hola, buenas noches, Glenda. ¿Cómo está? Bien, de camino ahorita para la casa. Ajá, vaya, pero eso es buena, es buena ya señal que vamos para la casa. Así es, así que por eso voy a llevar la cámara apagada. Sí, está bien, entendemos. Buenas noches. Hola, Rosa María, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, por acá llegando justo. Justo a tiempo. Exactamente. Eso me alegra, eso me alegra, que justo a tiempo es mejor que nunca. Gracias. 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 Desde el día domingo estuve pensando cuáles serán los mejores cierres que podíamos darle a nuestra clase sin perder indudablemente de vista lo que está en nuestra plataforma, ¿verdad? Y indudablemente Inbound Marketing es nuestro centro en este momento sin que esto nos derive de no olvidar elementos básicos porque una de las cosas que siempre es importante recordar son lo básico, los fundamentos. Por ejemplo, la parte de no olvidar que la innovación es parte del proceso lo olvidamos aún en las relaciones interpersonales. No sé si a ustedes le pasa, ¿verdad? Cuando se va su pareja, ¿verdad? Y en lugar de darle un beso como que fuera el último. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. Hace algo tan básico, ¿verdad? Como algo tan común y eso pasa muchas veces en nuestro manejo del proceso digital de marketing. Una de las cosas es volver a las raíces, saber entender, saber precisar qué son. Hay algunos elementos que no son concluyentes, es decir, no es que sea un elemento determinante lo que se expone, sino todo lo contrario. En Inbound Marketing, pues establecemos ciertamente un proceso sistemático, ¿verdad? En donde podemos visualizar claramente qué es lo que necesitamos para atraer, qué es lo que necesitamos para convertir, qué necesitamos para cerrar, qué necesitamos para que las personas puedan convertirse en un promotor nuestro, ¿verdad? En una fidelización más propia. Pero también es importante algunas cosas. Algunos de ustedes ayer me abordaron y algunas otras dos personas también el día de ahora. Sobre claramente, ¿cuáles son los elementos más básicos para una venta? No podemos olvidar en este caso que parten por horarios, parten por la visualización. Le decía a una persona ahora que la forma en que usted se presenta frente a alguien y lo que usted cree que usted lleva y que usted vende determina mucho también la venta. Si yo creo que lo que estoy vendiendo no tiene el valor necesario, así mismo seré recibido. Inbound Marketing nos llama a esa atracción claramente. La gran pregunta que yo le quiero hacer, antes de bosquejar y presentarle, ¿cómo usted está vendiendo? O cómo usted está exhibiendo algo, porque así como usted lo ve en menor intensidad, lo ve también los otros. Un profesor de protocolo me decía, como te vistes, te tratan. Y es así, con el producto y el servicio es lo mismo. Y no estoy hablando en este caso de un artilugio barato de visualización. No, estoy hablando claramente de las percepciones humanas. Y esto es precisión. Y le pongo, ocupo metodología española, de lo absurdo a lo complejo. Vaya a un, a una financiera, a un banco. Y vaya usted de jeans, vaya usted de camiseta, hablo para los hombres. Y claramente, claramente, será registrado de pies a cabeza, porque esa es la norma, con el detector, por el señor de seguridad. Es así, debería ser así. No obstante, curiosamente, y lo digo porque lo he experimentado de las dos maneras. Cuando usted va de traje, y usted en este caso se presenta de una manera diferente hasta para poder dirigirse a él, no lo revisan. Es una particularidad. Yo tengo a tres clientes que son financieras. Y le decía lo crucial que se vuelve el que la primera impresión que está frente a nosotros sea alguien que no es que no tenga el criterio, no es que voy a discriminar, es que no es ese su trabajo. Su trabajo de seguridad es otra cosa. Entonces, en Inbound Marketing se trata de atraer. Y cuando de repente, y ahora hablábamos con un titular de una institución pública, me decía, ¿qué crees que nos está fallando? Pues ha colocado usted a personas de seguridad dando indicaciones. Ellos no son para indicaciones. Ellos son para poder dar seguridad. Y el error lo cometemos nosotros normalmente cuando preparamos nuestro contenido. Hacemos, en este caso, un aparataje claramente establecido en algo que no se debe de fundamentar. Como, por ejemplo, llévelo Marvin al marketing digital, en el nuevo marketing. Quiere atraer, pero en este caso publica en horas que no debería publicar. Claramente, no hay una verdad absoluta sobre publicaciones. Hay estudios de a qué horas deberíamos de publicar en las diferentes redes. Ustedes lo saben, algunos que trabajan en esto, saben que hay horas en las cuales, dependiendo del servicio, dependiendo del producto, dependiendo si es, en este caso, es un Reels, si es un video, si es dependiendo de la red. Indudablemente, hay algunos estudios que nos dan algunos indicadores. Los indicadores son mediciones que se han hecho de principio. No es algo inferencial. No es algo que de repente nos genere. Entonces, el principio elemental es cómo usted está manejando la atracción de alguien. Eso es vital. Es decir, satura. Yo estaba viendo en este momento tres redes sociales. Dentro de dos semanas vamos a trabajar con ellas para poderlas cambiar un poco. Y el creativo de la agencia me decía, ¿qué pensás? ¿Verdad? Es una agencia que yo trabajé por cuatro años. Y le digo yo, hay demasiada saturación. ¿Y qué es saturación? No solamente es texto, sino también es color. Es el descanso de vista. Mi pregunta grande es, ¿usted cree que en este caso, cuando satura con un pantón que no es el indicado, eso va a atraer a cierto público? Algunos me dirían, quizás sí. Rosa María nos explicaba aquel día las evidencias de cuando hay un testimonio, como en este caso, hace un engage claramente. Claramente, ciertamente, porque hay un público que espera saber si a alguien más le ha resultado. Y eso es determinante. Cuando usted empieza a irse a lo básico, a lo testimonial, que antes se llamaba face to face, lo dijimos el día de ayer, pero ahora se llama one to one. Es decir, la convicción de publicidad a través de la recomendación propia de una experiencia se marca a través del marketing inbound. O sea, no podemos evadir lo básico. No podemos evadir lo básico. Y entiendo yo que van algunas personas a establecerse, están luchando con sus emprendedimientos, pero les decía yo a alguien, a alguien ahora, me decían, no puedo vender esto. Uno de ustedes me decía, no puedo vender esto. Entonces, le daba tres estrategias. Y la primera es, ¿cómo ven el producto y el servicio? ¿Cómo usted lo evidencia en una red social? Le decía a una de las cuentas que nos están siguiendo ahora, ellos tienen alrededor de, siendo una empresa que factura una buena cantidad, tiene 300 personas que le siguen. 300 personas. 300 personas es una ofensa para una empresa que está facturando diariamente alrededor de entre 500 y 800 mil dólares. Es una ofensa. Eso está facturando. Entonces, significa que las redes sociales no están siendo tratadas. No hay un engage que de repente, no hay lo básico. Lo básico significa, llamo la atención. Lo básico significa, exploro qué es lo que la gente quiere saber. Y en ese marco, yo quiero compartir dos cosas con ustedes. Ciertamente, ¿qué debería yo de medir? Y más que enseñarle en una hora, que sería casi imposible enseñarle, en este caso, un software, lo cual yo le invito a que lo pueda hacer, ¿verdad? Me interesa más que sepa qué principios debería usted tener presente al momento de medir. Por ejemplo, el mayor error que hay, pensar que porque me dieron 500 likes, hay un posicionamiento de marca, no es así. El posicionamiento de marca, me lo dice en todo caso, no solamente la visualización, no solamente cuántas personas en determinado momento han gustado, sino la correlación de la venta, la correlación de la presencia, el establecimiento del proceso y cómo es percibido. Es decir, es integral. El hecho de que alguien tenga, yo tengo una empresa que tiene alrededor de 60 mil seguidores en TikTok, es una buena cantidad. Pero hemos estado midiendo de hace seis meses para acá, de esos seguidores, cuáles son los verdaderos compradores, cuáles son los verdaderos training for, ¿verdad? Que le llaman los de que son entrenados en cuatro pasos para poder ser, en este caso, atrapados por los vendedores. Y menos del 25% son ellos. Les gusta el contenido que en este caso presentan, porque en este caso, cuando alguien hace algo gracioso, indudablemente se puede poner viral. Y el equipo de marketing es muy gracioso, ciertamente. Hay personas que tienen ese don de ser gracioso, pero eso no quiere decir que nuestra red crezca. Sí, alguien me puede decir, hay posicionamiento de marca, pero no hay, en este caso, el posicionamiento de marca verdadero, ¿verdad? Lo diría Kotler, lo diría cualquier otro, es aquel que se establece a través de la venta directa. Si no hay venta, eso no me sirve de nada. No hay venta, no me sirve de nada. Yo estoy en este momento en un dilema grande, ¿verdad? Mi competencia quiere comprar la empresa mía. Entonces, la quiere, y qué curioso, hace siete años yo pedí trabajo en esa empresa para entrar como consultor, y me dijeron que no tenía los conocimientos necesarios. Y ahora ellos quieren comprar, porque tengo cerca del 23% del segmento y del mercado que ellos atienden. Entonces, tengo ya clientes fidelizados completamente. Entonces, curiosamente, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Yo quiero llevarle a usted a confrontarle qué es lo que usted está haciendo con sus redes sociales, qué está haciendo con la website, qué es lo que está haciendo, inbound marketing, cómo está haciendo para atraer a alguien. Quiero poner un ejemplo preciso. Usted está en una sala de espera. Está esperando que alguien, en este caso, la atienda. Tres cosas que podría llamar la atención de alguien que está sentado a la par suya. Dígame tres cosas que puede llamar la atención para bien o para mal. Estoy sentado frente a varias personas. Tres cosas que podrían llamar la atención para bien o para mal. Dígame la primera. El lenguaje corporal, sí, tiene razón. El lenguaje corporal, dice Mirna. Yo tengo una suerte, pero una suerte increíble que siempre me toca un tosigoso o una tosigosa a la par. Y ahora que estamos con una... Yo digo, no me puedo dar el entonces... Y es incómodo andar con una mascarilla y debería... Y la persona... Pero yo tengo una suerte. Yo no sé si usted tiene esa suerte. O de repente que se tope con alguien que le empiece a contar su historia completamente de pie a cabeza. Y usted iba muy concentrado para poder, en este caso, ver a la persona y la persona... Cosas que de repente llaman su atención. ¿Qué es lo que realmente llama la atención? Le estoy hablando de un hecho de este día. Me senté en una empresa. No había llegado nunca. Siempre nuestras relaciones habían sido en un café. Él no tenía tiempo. Qué curioso que la sala de espera está frente al baño. Y cuando abrían el baño, parecía ser que no limpiaban muy... mucho el baño, ¿verdad? El sentido lorífico de todos los que estaban ahí se percibían. ¿Qué es lo que atrae a su servicio? Y por cierto, ellos venden servicios. Entonces yo me preguntaba, así, sinceramente, como un niño de siete años, si así como tratan el baño es como dan el servicio, ¿qué clase de servicio es? A pesar de que es uno de mis clientes. Ya tiene seis meses de estar conmigo. Mi gran pregunta es, ¿lo básico lo hemos descuidado? Y por eso yo quiero un poco preguntarle a usted, aunque ha venido un poco usted callado, ¿verdad? Hoy a la clase, ¿verdad? Ha venido así como... ¿Será el agua que le trae así a usted un poco... calladito? ¿O será el cansancio del tráfico? Calladito. ¿Mándeme? El clima de hoy, todo oscuro. Todo oscuro el clima. Ay, sí. Es verdad que... Espero que no sea mi camisa, si se está refiriendo a mi camisa, ¿verdad? Espero que no, ¿verdad? No, para nada. Usted siempre, casi siempre anda así. Fíjese que... Nadie me ha preguntado en la clase por qué siempre ando vestido... Yo tengo acá mi saco, en este caso, que es negro. ¿Por qué nunca nadie me ha preguntado por qué me he visto solo de negro? No le puedo enseñar mi pantalón, me pongo de pie, va a ver mi pantalón. ¿Por qué creen que yo he visto de negro? Fernanda, yo no preguntábamos esto, que por qué siempre está de negro. Ajá. Ah, Sandrita es la única... Ya porque ya la empujera. Sandrita casi la tiró ya al río, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hablábamos con Fernanda. Con María Fernanda. María Fernanda. Venga, María Fernanda cayó en el... Ya ahí en el... María Fernanda y yo trabajamos en el mismo lugar. Ah, trabajas en el mismo lugar. Ah, entonces... Hola. ¿Por qué siempre? Hola, buenas noches. ¿Por qué? ¿Qué podría ser? A ver, dígame, dígame. ¿Qué podría ser una razón? ¿Y tiene que ver con Involve Marketing? Pues yo creo que es un uniforme. ¿Uniforme? Dios me libre de ocupar un uniforme. A la gente mía yo no le dejo que sea un uniforme, ¿verdad? Le digo, ye, como quiera. Sí, yo le digo, ye, como quiera. A mí tampoco me gustan los uniformes. Yo no quiero hablar con usted. No obstante, es identidad, ¿verdad? Para que la empresa no me vayan a regañar. Identidad. Involve Marketing, atracción, visualización. Es identidad. Bueno, yo creo que es porque para... Si se pone algo demasiado llamativo, pues siento que perderíamos la concentración. Una camisa así toda como voy para la playa. No, tenía un amigo de no verlo 15 años. Y nos vamos aquí a Multiplaza. Y era con una camisa hawaiana. Toda la gente se nos quedaba viendo. Y yo decía, qué pena, o sea, qué pena. O sea, pero de verdad, con una camisa como que usted dice, pégame, pégame ya, pégame ya. O sea, con una camisa así había llegado. Tenía 15 años de no verlo, ¿verdad? Creo que él había pasado guardado, de verdad, en su trabajo durante mucho tiempo. Y yo le dije, tomémonos un café, hombre. Pero cada vez que pasaba, yo dije, yo, ¿soy yo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, no, es un principio. Fíjese que hay un principio. Se llama, en este caso, por si lo quieren leer, ¿En qué gastas tu tiempo? Se llama el libro, ¿verdad? Ya está. Es sencillo. ¿En qué gastas tu tiempo? Yo gastaba mucho mi tiempo. El autor. Ah, en este caso, Spacey Garth. Spacey Garth. ¿En qué gastas tu tiempo? Spacey Garth. Ya está en español. Spacey Garth. Garth con D al final. Spacey Garth. ¿En qué gastas tu tiempo? Así se llama ese libro. Y el libro habla, en este caso, en qué es lo que gastamos. Y ponía cuatro cosas en lo que gastamos. Y por eso me interesa el inbound marketing. Y me pareció interesante cuando habló de Steve Jobs, que es el ego de Steve Jobs. Hablaba de Albert Einstein. Hablaba de un personaje que no es muy bien visto, ¿verdad? Adolfo Hitler. Y hablaba de algunos personajes. ¿Cómo se vestían? En este caso, Albert Einstein tenía el mismo tipo de color de ropa. Lo pueden buscar ustedes en la bibliografía, ¿verdad? De los héroes, en este caso, de la innovación. Aparece también en ese. Pero, ¿en qué gastas tu tiempo? Y yo recuerdo que yo ocupaba muchas camisas blancas. Y con la blanca habría que ver qué combinaba. Entonces, lo que un día empecé a leer y empecé a leer, ¿en qué gastas tu tiempo? Y dije yo, yo gasto mucho tiempo cuando me voy en la mañana y empiezo a ver qué es lo que me voy a poner. Y decidí, en este caso, establecer una vestimenta única, ¿verdad? Me fui un día y dije yo, voy a comprar siete camisas, siete pantalones del mismo color, siete sacos, ¿verdad? Del mismo color. Pueden ser de traje, pueden ser blazer, cualquiera. Y en nuestro país, en este caso, voy a dejar de utilizar, porque si usted ve, no utilizo, en este caso, corbata. Y dije, voy a hacer básico. En donde esté, en este caso, alguien se va a recordar, no solo por lo que digo, sino por el color, de repente, que yo tengo. Y me encanta cuando estoy en algunas clases, ¿verdad? Y que a alguno se le olvidó mi nombre. Dice, profesor que anda de negro, ¿verdad? Anante no me dice ni cura, ¿verdad? Profesor que anda de negro, ¿verdad? Algo así. Y yo le decía a alguien, lo básico, no tengo problema para poder, en este caso, si usted ve, ocupo una camisa abajo, ¿verdad? Que es una camisa licrada, ¿verdad? Que guarda la temperatura del mismo color. Entonces, hay que ser simple en la vista. ¿En qué gasta usted su tiempo? En arreglarse. Yo quiero evitar, en este caso, gastar, se llaman los ladrones del tiempo. Involve marketing le está diciendo en qué gastas tu tiempo. Hay elementos en los cuales no deberíamos gastar nuestro tiempo. Y rápidamente yo le quiero compartir cuáles son esos criterios de validación, que son criterios también de evaluación, que debería usted tener presente en el momento de medir, ¿verdad? La forma en que usted está haciendo su proceso de venta, su proceso de marketing, su proceso de atracción, su proceso de conversión, su proceso de cierre, su proceso de fidelización. Primero, no pierda de vista cuál es la idea que usted maneja. Yo me preguntaba, ¿cuál es la idea de estar yo frente a ustedes? ¿Por qué estoy yo acá frente a ustedes? A mí siempre me encantó, en este caso, yo recuerdo que salí en junio de mi carrera y en agosto ya me habían puesto a dar clases en la universidad donde yo salí. Y me ha encantado. Es diferente ser docente que ser facilitador o tutor virtual. Totalmente diferente. Pero, ¿cuál es la idea que usted maneja? La idea, ¿qué podría ser? Si usted vende, en este caso, un emprendimiento de una botella de miel, ¿cuál sería la idea? ¿Vender la miel? ¿Vender la pureza? ¿Vender, en este caso, el precio? ¿Cuál tendría que ser? ¿Su criterio para poder medir lo que está haciendo? Es decir, una medición de criterio tendría que irse a las raíces claramente. ¿Cuál es la idea realmente? ¿Cuál es el principio? La primera idea que a mí siempre se me pasa es que usted puede llevarse algo nuevo, que pueda platicar conmigo. Yo agradezco a las personas que me escribieron ayer, que me han escrito ahora, con algunas dudas, cómo presentarse frente a un funcionario. Yo le dije, no se vaya por las ramas, váyase directamente. Algunos andaban preguntando con los asistentes de la UASI, no vaya a los asistentes de la UASI, vaya al director. Háganle una invitación. Yo le soy honesto, en una empresa, al gerente general de una empresa que es grande, que es la empresa más grande que yo tengo, yo le giré, en este caso, una invitación para una cena. Usted dice, pero usted está loco, ¿cuánto va a invertir? Pues, sí, algunas veces la locura se llama innovación. ¿Cuál es la idea que yo tengo? La idea que yo tengo es que con esa persona que yo logre la venta, yo pueda, en este caso, no andar buscando cinco, seis o siete compradores pequeños, sino que con uno pueda cubrir, en este caso, lo de una planilla de un mes fácilmente. Entonces, ¿cuál es la idea que usted maneja? Debe de medir la idea. Cuando quiera medir, en este caso, en un formato directo, ¿cuál es su idea? Su idea es el precio, su idea es la calidad, su idea es la inmediatez. Váyase a lo básico. Lo básico es lo que me permite a mí establecer. El segundo elemento que usted debe de medir es algo que se llama startup. ¿Qué es el startup? ¿Con qué arranca la gente para que pueda, en este caso, tener cercanía con usted? ¿Qué es lo primero que propicia la cercanía? ¿Qué es lo primero que propicia? La plática. A mí me gustaba, en este caso, con la gente que se conectaba. Hoy creo que a todos el tráfico nos agarra, pero algunos se conectaban como unos 15 minutos antes y nos poníamos a platicar de algunas cosas y botábamos algunas barreras. Y ese es el startup. ¿Cuál es la cercanía que logra? ¿Por qué algunos, por ejemplo, dos personas ahora, y agradezco la confianza, ¿verdad? Y le decía yo a la última persona en la tarde, haga esto, haga esto, haga esto. Y si no funciona esto, váyase a esto, a esto y a eso. Es que hay diferentes formas. Los segmentos responden diferente. ¿Cómo propicio, cómo ayudo a que la gente pueda, en este caso, involucrarse con lo que yo estoy ofreciendo? Si no es platicando. Si no es atreviéndose. Hay un amigo que, en este caso, es muy buen amigo. Somos compañeros de este primer grado. Y él siempre ha tenido problemas con conseguir novia. Es un problema serio que tiene. No tiene claro cuál es la idea. No tiene claro cómo arrancar. Entonces le digo, nunca vas a conocer a nadie. El startup, en este caso, es la de cómo se acerca. ¿Qué es lo que propicia el acercamiento? No se ponga a hablar de cosas aburridas. Póngase a hablar de algo diferente. ¿Qué es lo que usted coloca en este caso? Puede poner una cifra. ¿Le interesa la cifra? Claro que sí. ¿Le interesa cuánto es lo que adelgazamos? Para aquellos que nos gusta, de repente, bajar de peso. Porque estamos un poquito subiditos de peso. Entonces el startup es ese acercamiento. Midamos qué tan cercano está la gente a nosotros. El tercer elemento que hay que medir se llama visual B. Es decir, ¿qué es el segundo elemento que es visual del producto o servicio que usted tiene? El primero lo sabe, pero ¿qué es lo segundo que ven? ¿Ven en este caso empaque? ¿Qué es lo que ven? Lo primero usted dice, no, es que mi producto se conoce porque es esto. Ah, no, es que yo coloco esto en redes y esto es lo primero. Sí, eso es lo primero, ya está, la idea ya está. Pero el visual B, ¿qué es lo segundo que vende? ¿Qué es lo segundo? Porque lo segundo también vende, no solo el precio. Es decir, hay una venta directa y eso debo medirlo. Es decir, son criterios de validación, son criterios que yo debo de utilizar para medir. Hay que medir el segundo elemento. Nunca los segundos elementos son malos. Por ejemplo, la otra semana estaré en un congreso tres días. Me han contratado para poder, en este caso, compartir, en este caso, se llama Marketing Digital y su influencia a través de lo que es la inteligencia artificial. Y se llama más o menos el congreso. En Summit, ¿verdad? Y somos tres personas que están. Pero lo que voy a hablar es cuál es el segundo cosa que medimos. ¿Qué medimos? ¿Qué medimos? ¿Usted qué mide? ¿Qué mide? ¿Prontitud? Sabe que no hay un elemento tan fantástico cuando usted recibe algo que es el empaque y el olor del empaque. Esta tarde estaba consultando con un fabricante de empaques y él está, en este caso, dispensando ya en el cartón, en el papel, en el cartón comprimido y todos, todos los alicientes, el olor. Y el olor es algo que cautiva. Segundo elemento. Es agradable, en este caso, destapar algo que tenga un olor increíble. Increíble. Y el cuarto elemento, no menos importante, se llama Up Top. ¿Cuáles son los elementos top que usted tiene? Y mencionemos cinco. Ya tengo la idea. Ya tengo el segundo. Pero de los cinco, significa que deberían haber tres cosas más. Porque en esas cosas que yo debo de medir, voy a encontrar segmentos, voy a encontrar nichos, voy a encontrar tribus, voy a encontrar personas. O si no, al mismo, voy a fidelizarlo más. Voy a fidelizarlo más. Por ejemplo, este empresario que me hizo llegar ahora a su oficina, lo que él quería es que yo viera su oficina. Increíble, su oficina, ahí adentro es como la oficina de un presidente, pero afuera el baño huele mal. Up Top. ¿Cuáles son los cinco? ¿Cuáles son los tops, verdad? Que en este caso tiene como usted. ¿Qué elemento adicionalmente el segundo? ¿Qué más debería de medir? ¿Debería de medir prontitud? Debería de medir en este caso calidad, debería de medir en este caso respuesta inmediata. Está bien los bots, yo soy pro bots, pero nunca van a desinstalarse el que usted pueda tratar con alguien. Yo soy un respaldo y un defensor de la virtualidad. ¿Por qué? La virtualidad nos acerca. Usted está en su casa en este momento. El problema muchas veces, y eso ya lo dije en un congreso pasado, se lo decía usted, el problema es que la cultura nuestra no está hecha para la virtualidad. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, voy a encender el dispositivo, voy a ver, y lo voy a dejar ahí. Apago la cámara para que no vea que voy al baño, ¿verdad? Yo lo dejo ahí hablando. Es cultura. Es cultura. Yo tengo a dos amigos que son alemanes, platicamos una vez al mes, fueron compañeros míos, y recuerdo que uno de ellos me dijo, hace exactamente, al final de la pandemia, me dijo, ¿tienes tiempo para nosotros o te buscamos en otro momento? Y yo le dije yo, oye, ¿por qué dices eso? Es que veo que estás girando tu cuello hacia la derecha. Yo dije, ese es un poco cuadrado, pero lo conocí así. Entonces, y él me dijo, yo lo que quiero es tu atención, quiero compartir con ti algo. Y realmente compartió conmigo algo maravilloso, ¿verdad? Y era que iba a ser papá, ¿verdad? Es lo más maravilloso del mundo. Iba a ser papá. Y para un alemán, en este caso, contar un sentimiento, es lo más frío que hay en la vida. Pero él había estado con muchos latinoamericanos, había aprendido en este caso. Entonces, ¿cuál es lo que le hace a usted atractivo? Y el último, mire, el último. Tirpik. Ese tirpik es, ¿qué elemento queda siendo? La traducción es, ¿qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que usted puede, en este caso, medir que resuena? Por ejemplo, ¿qué podríamos, en este caso, nosotros medir que resuena en una venta, en una venta de calzado? Bueno, que hoy es poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría resonar? Es decir, ¿qué es lo que nos podía quedar en nuestros oídos, en nuestra mente? ¿Qué podríamos recordar? A ver, dígame tres cosas en una venta de Aladop, de Lichus, a ver, Payless, ¿qué más? ¿Cuáles son las otras? Sandra, Jessica, ayúdenme. Hace poquito he entrado a lo que es Río Moda. Río Moda. Tienen una línea de zapatos que se llama Activita, algo así. Oh, my God. Esos zapatos. Y a Brasil. A mí esos me gustaron. Pero por la suavidad que tenía el zapato y me han durado bastante tiempo. Resuena. ¿Qué es lo que quedó resonando en Jessica? Resuena. Es Steve Peek. ¿Qué es lo que queda resonando? Hay que medir qué es lo que queda resonando. Y para él. ¿Y por qué es importante, Marvin? ¿Qué es lo que queda resonando? En fin, sé que me encanta ir ahí. Porque hay espejos gigantes donde puedo ver los zapatos. Hay, en este caso, hay alguien que de repente se queda ahí y entonces, y me puede ayudar. Los colores, el descuento y lo que sea, dice Anita. Ok. ¿Sabe que a mí me encanta que alguien se acerque? Y ese es el trabajo de un display propio. ¿Verdad? Lo que llaman Drummond's Display. ¿Verdad? El Drummond's Display es diferente al display normal. El Drummond's Display es aquel que no es vendedor. ¿Verdad? Es un orientador. Es aquel que se acerca y con sutileza le dice, si necesita medirlo, con todo gusto estaré por acá cerca. No es aquel que, míraselo. A usted le queda bien. Y la cosa ni me cierra, pues. O sea, no es eso. Y porque quiere vender a la parte. Ese no es el... Yo siempre recuerdo, y hay un almacén. Usted bien sabe, no voy a decir marca, ¿verdad? Porque queda grabado. Hay un almacén grande aquí en el país, ¿verdad? Que dependiendo del lugar donde usted va, hay uno que de repente yo queriendo ver unos boxers y tenía a la tipa aquí a la par y no me dejaba ver, ¿verdad? Yo quería ver los boxers y me necesitaba algo. Sí, eso lo estoy viendo, le digo. Eso lo estoy viendo. Y no se iba. Y no se iba. Ay, sí, como que uno va a robar. Y bien como... Ay, yo me voy. Entonces, por eso le digo, entonces, ¿qué es lo que resuena? Hay que medir eso. Por ejemplo, ¿qué es lo que resuena cuando de repente alguien le escribe en su red? ¿Qué es lo que resuena? Ese es el tipic. ¿Qué resuena? ¿Qué es lo que más la gente va a recordar de usted? ¿Qué recuerda? ¿Qué es lo que se queda acá? Yo recuerdo la última vez que viajé en un avión más de 12 horas para España que me tocó una española que me contaba y yo me dormí, ¿verdad? Me dormí y iba a la parte de la ventana y a las 3 de la mañana me despierta, ¿verdad? Tipic, ¿verdad? Tipic. Y me dicen, despierta, despierta. Y yo digo, ¿por qué? Hay turbulencia y se puede caer el avión. Déjeme, le digo, si se cae, pues yo estoy dormido y no siento, pues, ¿verdad? Y vamos a la mitad del Atlántico. Imagínense, llega a caer el avión ahí. Ni ahorita ni a lo que andan buscando en este momento el submarino que se ha perdido por el Titanic. En este caso los encuentran. ¿Qué van a andar encontrando? Muere, Salvador. Los asesores, ¿verdad? Sí. Hay que asesorar. Bien, dice mi amigo. Son asesores, ¿verdad? Perdónenme que de repente haga la traducción de él. Pero son asesores. Pero el tipic es lo que resuena. Es lo que resuena. A mí no me gusta ir a un centro comercial porque de repente ponen unos bafles grandes. Antes no era así. Y tú, 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 tú. Patatatán, tan, 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 tan. Pero yo digo, quizás a alguno le gusta. Tan, 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 tan. Y usted hasta va con el sonido del, no porque usted vaya bailando, sino con el buffer que le ponen, lo hacen hasta un lado, ¿verdad? Que usted va completamente. ¿Qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que resuena? Me he dicho algo, disculpe, de que dicen que a veces programan el sonido dependiendo la hora. Y así ponen un tipo de música para que la gente compre como compulsivamente. Me he comprometido a hacer un estudio de lo que es atractivo musicalmente para el próximo año, para una universidad, y medir qué tipo de música a usted le gusta. Para que sobra la gana. Y yo digo yo, ¿eso es lo que le gusta? Pero usted va a otro ambiente, va a la gran vía, y usted no escucha, ¿verdad? ¿Para qué sobra? No, no escucha en la gran vía. Dua Lipa. Ahí ponen a Dua Lipa. Ah. Hasta uno se siente bien fashion, bien modelo, comprando con ahí. Y no estoy diciendo que esto sea así como fresa o algo. No, 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 no. Estoy hablando en este caso de estudiar lo público, ¿verdad? Estudiar lo bajo, sí. Y someten a un estrés. Y tiene razón, Ariel. A mí, ¿cómo se recuerda? Yo me acuerdo cuando en los microbuses yo me subía. A mí me aconsejan que no diga que me subía. ¿Y por qué no? Si no hemos subido el microbús. Y abajo va la caja, el microbús. ¡Tum! 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 Y uno se bajaba y todavía iba con el movimiento. Aunque a usted no le gustaba la música, pero usted iba con el movimiento, ¿verdad? Porque abajo iba la caja. Yo recuerdo cuando iba... Se va a ver, Gordo. Gran masaje. Gran masaje, la cuarenta y uno. Imagínese, ese es el típico. O sea, el típico. Yo me subía en el de la diecinueve que iba para la Don Bosco, ¿verdad? Y ese bus era lo más viejo que había, pero el tipo había comprado un buffer atrás y exactamente en la parte de atrás nos quedábamos nosotros porque nos costaba bajarnos. Y entonces, y cuando íbamos bajando, yo iba realmente... O sea, hasta este día recuerdo, imagínese. O sea, usted va... ¿Qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que resuena? O sea, hay que medir qué es lo que realmente la gente quiere en determinado momento o va a guardar, ¿verdad? Va a medir, en este caso, el tipo de forma que le contestó. Por ejemplo, fíjese que yo pedí algo por internet a una tienda virtual y se me olvidó que lo había pedido. y a la hora que lo había pedido le dije que lo llevara a un lugar y me puse a platicar con alguien y no vi el teléfono y cuando voy viendo, hay 42 llamadas. Yo dije yo, es que habrá sido un número que no tenía registrado. Luego me escribe al WhatsApp, me dice, mire, fíjese que nosotros realmente no estamos en San Salvador, nuestra sede está en San Miguel y lo hemos enviado. ¿Será que nos puede recibir? Por favor. Era un audio que el chico estaba pidiéndome por favor, no estaba molesto ni nada. ¿Será que le podemos reprogramar? Yo dije, qué pena, porque yo tengo el típico que en este caso me ha quedado con ellos y es que tienen en este caso un servicio y una atención al cliente que son dos cosas diferentes. En este caso de atracción, yo le dije, discúlpeme, mándeme dos. Le dije yo, ¿verdad? Eran en este caso dos cosas que no tenían mayor prudir. Y ahí disculpe, le dije yo, disculpe. No me molestó por los 40, sino porque yo me puse a pensar si él es un emprendedurismo, ¿verdad? Lo que está haciendo. Cuando ya me dice eso, que lo estoy enviando, imagínese lo que le iba a causar a él. Idea, start to be, this will be, up top y típico. Resuela, el top, que es lo segundo que recuerda, que es lo que le atrae, que es lo primero y no olvide la idea. No olvide la idea. A ver, estamos más o menos, ¿verdad? Casi 18, 19, algunos creo que los han regañado, por eso es que algunos no se conectan, creo que las parejas los han regañado y creo que a los que son libres, ¿verdad? Están acá, ¿verdad? No sé libres de qué, pero algo de libres están acá, ¿verdad? Son mentiras, solo déjenme acá pasar lista a usted y ponerle acá la mejor. Óigame, solo nos falta en este caso está en la penúltima clase, no me había percatado yo, miércoles 21, el jueves, mañana tenemos en este caso Analicet, sí, ya, mire, ya nos vamos a ir, Analicet Melara, ¿con qué se queda Analicet? Por ahí vi Analicet. No. Tal vez logra agarrar señal, bueno, por lo que le entendí, me quedo con saber medir la importancia, la manera como llegarle al cliente y me quedo con el, creo que dijo el último tilpic. ¿Qué resuena? Lo que resuena, ajá. Sí, y eso es en redes, eso es en lo digital, ¿qué es lo que resuena? Excelente. Exacto, eso le iba a decir porque cuando yo hago pedidos en las redes sociales, este, me gusta que me lo envíen así, de inmediato, lo que resuena a mí es eso, las resuencias. Interesante, Miranita, eso tiene mucha razón, excelente aporte, muy amable, muy amable, tiene razón, la inmediateza, a algunos no nos gusta esperar, ¿verdad? Andrea Yulisa Osorio, ¿no está Andrea? Por ahí la vi, se nos fue, bueno, pero si está Ariel, mándeme Ariel, Ariel tiene mucha experiencia también en esto, ¿sabes por ahí Ariel? ¿lo vi? Aquí está. I don't listen. ¿Me escuchas? Hoy sí. Va a perdonar, pero por la cámara, pero en el hermoso tráfico de Soyapango. No te preocupes Ariel, no te preocupes. me quedo con cómo llegar al cliente y siempre he destacado algo de las empresas que se encargan de la venta de perfumes. Son los anuncios más estrambóticos y más sin sentido, pero al mismo tiempo tienen ese toque de despertar la curiosidad de que por qué me anuncian una loción así o un perfume así. Y desde pequeño me gustaron y siempre recuerdo un anuncio de cada una de las marcas famosas y se me ha quedado. Y pienso que eso quizás es lo más verde en el lujo de manera como bizarra, pero no en el sentido anglosajón de la palabra, sino que son raros y se quedan ahí para quizás para toda la vida. Perfectamente en este caso, Ariel. Ha ocupado lo que se llama los tres tuners, ¿verdad? La modelo, mensaje y la canción. Yo tengo lo que usted dice. Hay una canción se me quedó a mí por completo, estaba chiquito de una loción que no recuerdo cómo se llama, pero la tonada se me quedó acá para siempre. Lo he buscado en internet. Y solo recuerdo que mi mamá venía con, en este caso, con el café y con el pan a dármelo, ¿verdad? Y yo estaba viendo, me he quedado en este, tiene razón, se llama el tuner, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es, en este caso, en qué nos hacen la sintonía? En el modelo, la chica o el chico, ¿verdad? Que es el perfil de repente lo que visualizan, el mensaje, ¿verdad? Todo el ambiente o, en este caso, la escala métrica, ¿verdad? Que ocupan en la música. Indudablemente, excelente aporte en este caso, mi estimado Ariel, bien dicho. Brenda Esmeralda. ¿Ve a Brenda por ahí? No, se nos desconectó. Bueno, pero sí veo a Cristina Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Pues, este, me parece bastante primordial, ¿verdad? De todo lo que tenemos que analizar para lograr satisfacer, ¿verdad? Al cliente completamente. Solamente que yo tengo una duda. Mández. Por ejemplo, como, como emprendedores, ¿cómo podríamos hacer o qué dinámicas podríamos hacer, ¿verdad? Como para identificar, por ejemplo, el tema de las entregas, identificar que la persona es idónea y que se adapta a lo que, al servicio, ¿verdad? Que nosotros le queremos ofrecer al cliente, este, ¿cómo nosotros podemos seleccionarlo? Por, por ejemplo, a mí me ocurrió una vez de que ocurrió un problema, o sea, todo, todo el pedido fue correcto, se efectuó, la atención fue muy buena, sin embargo, la atención de la persona externa, que es el que entrega el pedido, ahí, pues, se perdió el cliente. por el tema de que hubo un tema de confusión por parte del mensajero y no contó el dinero que le entregaron. Entonces, molestó al cliente y ahí se hizo el problema, ¿verdad? Entonces, inmediatamente al principio uno no nota ese tipo de problema, ¿verdad? Porque también uno ve el tema de costos en la entrega de paqueterías. Entonces, ya al momento de detectar el problema, pues, se tuvo que volver a reiniciar, a buscar a otra persona. Sin embargo, nosotros como emprendedores, ¿de qué manera, verdad, podemos como lograr tener como ese buen ojo para elegir a una persona que entregue correctamente y que se adapte pues al servicio que nosotros queremos proporcionarle al cliente, ¿verdad? Y voy a decir algo que de repente quizás no gusta mucho cuando uno está en la parte de emprendedor, pero quizás le pongo algo antes aquí en la pantalla. Esto es como lo que nosotros debemos hacer. Este es un su Brave Monkey, ¿verdad? Es una forma de hacer unas encuestas a través del WhatsApp. Usted puede medir la satisfacción en este caso por redes sociales, se lo puede hacer, lo puede mandar por... Independientemente hay diferentes medios. Es gratuito, las dos primeras formas son gratuitas, no tienen costo. Los demás, cuando ya quieren en este caso hacer un encuestado mucho más grande, pero yo recomiendo las primeras dos, ¿verdad? Las primeras dos. Para hacer un encuestado directamente y tener datos, tener datos. Pero con respecto claramente a su pregunta, en El Salvador y parte de Latinoamérica, la calidad está asociada con el precio. Entre más bajo sea el costo del repartidor, menos espere, en este caso, una buena experiencia. Eso, téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Yo acabo de pedir, antes de comenzar la clase, pedía comida rápida. Mandaron a alguien, ¿verdad? Lastimosamente, yo no lo pedí a través de un, lo pedí a través del restaurante y ellos no lo enviaron a través de su repartidor, quizás no tenían, ¿verdad? Lo enviaron a través de un aplicativo y el señor venía hecho un desastre. Esta es la comida, yo no la voy a, la comida viene hecha un desastre. Entonces, ¿cuál es el costo? Pedido ya, dice Nana. ¿Cuál es? Eso es un desastre completamente y lastimosamente es así. A veces la necesidad se vincula con el mal servicio, pero no es así. Una persona que tiene necesidad como los que estamos acá, todos tenemos necesidad de los que estamos acá, tendría que vincularse a nuestra necesidad a dar un excelente servicio. Y usted lo decía muy bien, Cristina. Es decir, a veces ese detalle del mal envío hace que se pierda el cliente. Yo le he dicho a mi gente cuando atiende un teléfono, no me vaya a discutir con la persona. Ofrezca siempre disculpas y cuando le diga que tiene que hablar conmigo, pásenme, no importa. Y eso sucede en diferentes formas. Entonces, lastimosamente debería de yo decirle, no, mire, hay que hacer ciertas preguntas, sí, hay que hacer ciertas preguntas, pero el precio está vinculado con la calidad que se ofrece. Eso es así. Es como cuando usted contrata a alguien. Indudablemente, lo idóneo a veces no está sujeto al precio. Hay personas que son idóneas, ¿verdad? Hay personas que son idóneas para eso. Pero el señor venía ahora, no sé cuántos paquetes le había entregado y no me va a creer, usted va a creer que estoy exagerando, pero la hamburguesa, como no hamburguesa, la bolsa viene rota de abajo. O sea, algo le puso encima. Entonces, eso tiene que ver en este caso. Alguien me diría, llame y ¿cómo se llama? Le digo yo, ¿qué voy a, en este caso, le voy a complicar la vida al hombre? El problema es que ya no le compro a esa tienda, ¿verdad? Aquí me está Ana Melara me está diciendo que te he pedido ya, no voy a decir yo de quiénes son, pero mejor cercioro con qué aplicativo funciona más. Yo realmente tengo con qué aplicativo funciona más, pero no le voy a hacer publicidad porque ni nos paga, ¿verdad? Ni a Rosa María, ni a Douglas, ni a Sandra, nadie nos dan acá nada, ¿verdad? Ni a Ariel, que en este caso sí, lo que pasa es que la capacitación a veces se les puede dar, pero la cultura salvadora, es como lo que yo acabo de estar en un foro, creo que estaba con el director del, perdón, lo que voy a decir mi director de los colegios privados y se molestó un poco conmigo porque ellos quieren que sea presencial, el problema no es la presencialidad o la virtualidad, es la cultura salvadoreña, no se aprende porque de repente no se tiene la particularidad de estar en este caso en autoformación, autoconocimiento, es por eso, es por eso, ¿verdad? No es por otra cosa, pero esa sería como la respuesta en este caso, Cristin, ¿verdad? Douglas Armando Rosa, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Considero todos los aspectos muy importantes para tomar en cuenta, pero me llamó más la atención en el TILPIC, considerar, ¿verdad? Algo que puede hacer que nuestro producto deje una experiencia que se le mantenga al cliente, bueno, que se le mantenga nuestro producto o empresa en la mente siempre, siento que puede ser muy importante para la fidelización. Así que lo considero muy importante ese punto. Muy, muy clave. Lo que resuena es una de las cosas determinantes. Excelente aporte, Douglas, muy amable. Glenda Rosibel, creo que estaba por ahí, vi que estaba. Sí, buenas noches. ¿Cómo está Glenda? Ya, gracias a Dios, llegando a casita. Ah, vaya. ¿Con qué se queda? Me quedo con todo, con toda la idea en sí, desde cómo llegarle al cliente, con qué vamos a dejar o qué le va a resonar o qué le va a resonar al cliente, tanto en todo aspecto, tanto en el aspecto del producto en sí, que le quede un buen o un buen recuerdo del producto y que le quede un buen recuerdo también de la atención, de cómo lo recibió, hasta de la persona que se lo entregó, para que le quede esa buena o esa grata experiencia para continuar a futuro acudiendo a nosotros. Y eso es clave, si no, la gente no va a regresar, se lo aseguro. Mire, yo no vuelvo a pedir en esa tienda, ¿verdad? No lo vuelvo a pedir, ¿verdad? Entonces, es desagradable, es desagradable. ¿Yéssica Marcela? Buenas noches. Buenas noches, Jessica. ¿Con qué se queda? Bueno, yo me quedo casi que con todo, pero me gustó bastante la parte de una idea. Creo que todo comienza con una idea, emprender, ¿verdad? Y pues, lo que siento es más que todo la parte donde, con qué se identifican las personas. Esa parte es la que uso, o sea, cuando yo le mencioné la tienda de zapatos, yo me quedé con eso porque los zapatos cuando me los puse eran bien cómodos. Y aparte que los compré, yo no tenía la intención de comprar, sino que solo me acerqué a la tienda y la atención que me dieron fue la que me gustó y yo le dije a la muchacha, no, quizás en otra, en otra parte, en otra vez, les dije yo, ¿por qué no ando el dinero? No, pero lo puede pagar con tarjeta y le da un descuento si lo paga con la tarjeta de débito. Entonces, lo termine comprando con mi tarjeta de débito. Resuena, ¿verdad? Resuena, imagínese, resuena, excelente, Jessy, excelente. No vi a Katherine Abigail Ponce, no la vi por ahí conectada, creo que no está. ¿O sí? Ah, cómo no, aquí está. Katherine, ya no la miraba, Katherine, perdón, necesito cambiar quizás de graduación. Aquí estamos, este, me quedo con lo de la resonancia y lo de lo visual, porque lo visual es aquello que a uno lo atrae, ¿verdad? Y también con lo de la resonancia, porque son las experiencias que uno escucha de los clientes y muchas veces lo motivan a llegar a conocer ese lugar. porque a veces cuando a uno le cuentan, no, si es que ese lugar me atendieron bien, tienen productos de calidad, entonces a uno se queda ya como con la curiosidad, ¿verdad? Entonces, me llama también, me llama eso la atención, lo de la resonancia, solamente. Gracias, Katherine, muy amable. Katherine, Vanessa, Arqueta. creo que no está, ¿verdad? Bueno. María Fernanda, María Fernanda sí está. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Este, pues, a mí lo que más me llamó la atención este día, bueno, en realidad fue todo, me llamó la atención todo y creo que me he quedado con todo este día, pero lo que más, este, me siento como más atraída también es a lo que usted nos explicaba de la resonancia. resonancia. Este, la verdad que tiene mucha, mucha, es como le dijera, mucha ventaja eso porque hay gente de que, o sea, bueno, me voy a dar un ejemplo, al menos yo en el personal, este, yo solo compro en una tienda de zapatos, solo ahí, yo no compro en ninguna otra, este, pero ¿por qué? Por la calidad, por, por la atención, personalizada, porque cuando yo llego, o sea, ellos están, ya saben, hey, qué tal, cómo está, mira, tenemos estos zapatos y entonces yo, ah, ok, en cambio, cuando yo voy a otro lugar, así como usted decía, se le quedan viendo como que se la van a robar, o sea, por favor, tampoco, ¿verdad? Entonces, pues, yo me quedo con eso de la resonancia porque yo igual lo he implementado en mi familia, en familiares, en amigos, lo he implementado también es la resonancia y creo que también es muy importante porque si a mí me tratan mal, yo lo digo, a todos los que conozco, no, ahí no vayas, pero si a mí me tratan bien, yo a sí mismo, entonces es con lo que me quedo, este día, la resonancia es muy importante, muy importante, más que todo, más que todo también, este, si nosotros queremos que nuestro emprendedurismo crezca, pues, también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? En tratar de la mejor manera al cliente, personalizar, y pues, siento que esto también es muy importante. Gracias María Fernanda, muy amable, y tiene razón, resonancia determinante, resonancia vital. Nancy, Liliana, Joan, ¿con qué se queda? Hola, pues, me quedo quizás con la parte del visual, no descuidar lo segundo que dé el cliente, no es solo quedarnos con el producto en sí que no estamos ofreciendo, sino que también, como decía usted, el lugar físico quizás donde se atiende, las otras áreas de ese lugar, todo lo que ve el cliente, los impactos, como decían ustedes, igual también las personas que envían algo o que nos entrega un producto, o sea, fijarnos en todas las fases del producto, no solamente en lo primero, sino que en lo segundo que logran ver, porque realmente ahí donde está también lo que es la parte resonante del tilt-pick, porque ya nos queda traumatizado como usted con esa parte del baño, o sea, nos dejan mal parados, entonces, no descuidar esas partes que son los segundos que ven en lo que es el cliente o nuestros compañeros. Bien dicho, Nancy, y es cierto, queda una resonancia increíble. Rosa María, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos, bueno, yo me quedo con todos, porque todo es muy importante, con qué imagen vamos a traer al cliente, o con qué vamos a capturar su atención, luego viene la etapa de retener al cliente, cómo lo vamos a retener, si va a ser con la calidad o con la buena atención, o con aquella atención personalizada, y por último, qué es lo que vamos a implementar en sí para resonar en la memoria, y que esto sirva como red para que todos sus conocidos, todas las personas que consuman nuestro producto, todo lo que sea nuestro público, este mismo que ya nos consumió, sea nuestro portavoz positivo en este caso, así que eso. Lo ha descrito súper bien, Rosa María, y es así, ¿verdad? Nuestro portavoz es la mejor publicidad que podemos tener, y es así, bien dicho, bien dicho. Sandra Carolina. Estaba esperando mi turno. Eso, aquí está en lista. Bueno, me parece muy interesante todo, me gustó, pero me queda resonando a mí en mi cabeza qué importante es dar un buen servicio y una buena atención, porque así como su experiencia que nos ha compartido el día de hoy, recibir su comida, o sea, le queda un muy mal sabor de boca, entonces, no sabemos el lugar, pero no quisiera yo tener esa idea, porque sí, es muy importante todo eso, entonces, más que todo me llamó la atención eso de la resonancia, qué es lo que queda en nuestra mente con el servicio que damos, y creo que eso aplica para todo, en nuestra vida diaria, en el trabajo, en el emprendedurismo, todo, todo aplica. Sí, sí, tiene razón, Sandrita, y realmente queda en la cabeza de todos nosotros las experiencias buenas y las malas, bien dicho, Sandrita, Sonia Elizabeth Hernández. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me quedo con todo, porque creo que una estrategia, bueno, yo creo que debemos de ir aprendiendo, nuestros servicios o nuestros productos como a lo largo de la historia, encontramos estrategias para poder vender, ¿verdad? Lo hartan de tanto que quieren, no ofrecen ni los beneficios, sino que características y características, entonces uno como que se cansa de ese tipo de vendedores y me pasa cuando yo voy a comprar, por ejemplo, en internet, detesto que si yo les pregunto por un producto es porque yo estoy interesada y me vienen a contestar 24 horas después y otros que me dan especificaciones o no me dan las especificaciones, ¿verdad? Entonces es como que las antiguas estrategias todavía están metidas acá y creo que el inbound marketing ha venido como a reemplazar eso y a llevarme a mí a una experiencia personalizada, ¿verdad? En la que yo me pueda sentir y es más, me lleva que yo busco el producto, no ellos me andan buscando a mí sino que yo lo llevo. Entonces creo que esto es tan importante conocerlo, conocer más a fondo, lástima que no tenemos más, pero sí conocerlo más a fondo para poderlo llevar a la práctica y por ende eso me va a generar más rentabilidad en mis ventas o en mis servicios que yo ofrecer. Toda la razón, Sonia, toda la razón, tiene mucha razón y ha resumido muy bien ahí. Gracias, Sonia, muy amable. Wendy y Beatriz. Hola, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Me quedo con todo realmente y pues lo que me llamaba bastante la atención pues como usted nos ha aconsejado, ¿verdad? La magia es muy importante para visitar a un cliente y de igual manera pues también me gustó mucho que usted nos aconseja de que podamos reunirnos con los clientes, ¿verdad? Y podamos pues expresar las ideas que nosotros tenemos de nuestro producto. Solamente, muchas gracias. Al contrario, Wendy, muy gentil, muy gentil. Xiomara Elizabeth Gómez. ¿Estaba Xiomara? ¿David por ahí? No, ¿verdad? Bueno, nos hemos pasado tres minutitos las disculpas del caso. Pero siempre es un enorme placer estar con ustedes. Mañana cerramos nuestro curso. Tengo por ahí una pequeña sorpresa. Espero que hayamos estado llegando a los niveles que usted necesita. Recuerde sobre todo, a veces pensamos que la herramienta es el todo. No es el todo. Si no tenemos lo básico, no funciona la herramienta. ¿Verdad? Google Analytics indudablemente es una herramienta muy poderosa, muy buena. pero si no tenemos lo básico, entonces no podremos en este caso medir y tener criterios de validación sobre lo que nosotros queremos. A veces en lo poco puedo descubrir lo mucho. Buenas noches y gracias por estar hasta esta hora. ¿Verdad? Buen provecho. Yo voy a mandar a pedir otra cosa, ¿verdad? Pero no se preocupe, vamos a regalar la hamburguesa, ¿verdad? Ahí estamos. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.